Hola amigos, ¿cómo están? Los traje hasta los restos de la parroquia Estaquia Oristizábal, que queda entre Coronel Vidal, que es mi pueblo, y el pueblo de Viboratá, ahí en el kilómetro 359 de la autovía número 2, ahí se encuentran los restos de esto, que es más conocido como la Iglesia de la Micaela, que fue fundada ya por 1911 y bueno, después dejó de dar servicio y el tiempo hizo sus estragos. ¿Me acompañan a recorrerla? Acá vamos a entrar, vamos a entrar por la entrada principal. Vamos a entrar por esta. Uy, miren, todo eso que ven ahí, que se ve ahí en el piso, todo eso es caca de paloma. Gracias. 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 Bueno, y eso que ven ahí es todo caca de murciélagos. Se ve que en este lado de esta torre hay una colonia de murciélagos. Bueno, ahora vamos a salir y vamos a dar la vuelta de la parroquia a ver cómo está por fuera. Vamos a empezar por este lado. Acá estamos del lado de atrás de la parroquia. Ahora me voy a alejar un poco para que ustedes vean bien el lado de atrás. Miren, ahí se ve la cúpula que ya le queda muy poco. Vamos a entrar por esta reja. Acá estamos entrando por el lado de atrás. Fíjense en las rejas lo que son. Vamos a entrar por esta puerta. Mira, acá todavía se conservan las puertas de madera. Miren, esto ha sido un patio interno. Fíjense. Acá está la galería. Un lavatorio, una batea como se dice. Acá todavía las ventanas conservan los postigos y fíjense que hay los restos de una chimenea también. Miren. Y fíjense que esto ha sido un patio interno porque acá no hay techo. Miren. Vamos a seguir por esta puerta. Parece que lleva un sótano, pero miren. No se puede llegar más que hasta acá. Esto es detrás del altar, porque está lleno de agua. Fíjense. Hasta acá se puede llegar. Y si miramos hacia arriba. Lo que me sorprende es que en esta parte hay techo nuevo. ¿Ven? Quizá en algún momento la estuvieron por restaurar o algo. ¿Ven? Ahora estamos viendo la parroquia desde el otro lado. Fíjense. Miren cómo está el cielo. Parece que va a llover. Y acá está seguramente la casa parroquial supongo. Ahí vamos a entrar a ver qué es. A ver si se puede entrar por esta puerta. No sabría decirle qué es. Porque miren, es sólo un salón. Bueno, vamos a recorrer por acá y abrir un poco el sol. Porque está un poco ventoso y un poco fresco por acá. Les voy a mostrar el frente. Observen que la parroquia todavía conserva su reloj. Y bueno amigos, hasta acá la recorrida. Espero que les haya gustado. Que los haya entretenido. Y vieron qué increíble construcción en el medio del campo. Bueno, si pasan para Mar del Plata. Se llegan. Está en el kilómetro, como dije al principio. En el kilómetro 359. La iglesia de la Micaela. Acá en mi zona hay un dicho cuando alguien es bastante vago. Dice, este no tiene cura como la iglesia de la Micaela. Es un dicho muy popular en mi zona. Bueno gente, ya no voy a hablar más. Porque aparte ha refrescado. No sé si lo notan en mi cara. Hace un frío y un viento acá. Espero que, como ya dije, que el video les haya gustado. Si les gustó, dejen un like, un me gusta. Dejen comentarios, sugerencias. Pero antes de despedirme. Quiero agradecerle a todas las personas que apoyan el Rincón del Soguero. Así que muchísimas gracias por su colaboración. Al final del video va a estar apareciendo su nombre. Ahora sí, no hablo más. Y me voy para casa porque hace mucho frío. Nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo vuelta y media. Chau. 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 Gracias.